se precipita en sus conclusiones. Yo estimo que en este momento, BLT no ha eliminado todas las explicaciones naturales. Bob ha visto muchas plantas aplastadas por causas normales como el viento o la lluvia. Este proceso de aplastamiento se llama tumbado en el mundo agricultural. Él cree que los síntomas que muestran las plantas de los círculos del cultivo se parecen mucho a las plantas tumbadas. Y es exactamente lo que surgiría de un pisoteo. Tengo una foto de un nódulo doblado descrito por BLT. Se puede ver que está en un lado del nódulo. Es más largo por un lado que por otro, que sería la respuesta natural de una planta de trigo al aplastarla. Su meta es volver a levantarse. Así que se alarga un lado del nódulo, el lado opuesto al sol, teniendo en cuenta que la planta vuelve a crecer hacia arriba. Bob no está tan seguro sobre la causa de los agujeros en los nódulos, pero se pregunta por qué solo se agujerean los nódulos. Si energías extrañas podrían hervir agua, la planta entera se cocería, no solo los nódulos. Esto es una foto de a lo que BLT se refiere como nódulos agujereados, cuando en realidad es el resultado de una respuesta de la planta al estrés, creciendo muy deprisa y rompiéndose. Lo que más preocupa a Bob es que no hay expertos en cereales en el equipo de BLT, según su página web. Me sorprendió que no tuvieran a nadie versado en las áreas de producción de trigo. Ni fisiólogos vegetales, ni fitopatólogos, ni entomólogos. No tienen siquiera un generalista o un agrónomo en el equipo. Eso deja solo las bolas de luz. Son protagonistas en un vídeo. ¿Pero son reales? ¿Qué dice Ted Clay de las BOLs? A estas cosas se las llama bolas de luz, pero ¿de dónde viene la luz? Y la pregunta clave en esto es, ¿generan su propia luz o esa luz viene de otro sitio, como el sol? Las tres mejores explicaciones que se me ocurren son timo, pájaros y cosas que se vuelan. ¿Es difícil recrear una bola de luz? Para averiguarlo, quisimos comprobar los vídeos de otra gente con uno hecho por nosotros. ¿Cuáles son las nuestras y cuáles las de los creyentes? Solo hacen falta unas bolsas y un palo. Después de unos intentos, nos salen unas bolas de luz bastante convincentes. Claro que eso no significa que todas las bolas de luz sean falsas, aunque sí demuestra que objetos comunes, hasta semillas, pueden parecer bolas de luz. Pero, ¿qué pasa con las bolas de luz más famosas de la historia de los círculos? Este es el vídeo del castillo de Oliver, una de las pruebas más espectaculares que relaciona las bolas de luz con la creación de un círculo del cultivo. Comenzó a circular el mismo día que se formó el círculo. Muchos creyentes creen que es verdadero. Es increíble. Lo que sorprende a Ted Clay es la actitud del que graba. Si estuvieras grabando y de pronto dos bolas de luz aparecieran en imagen, ¿qué harías con la cámara? Seguirías a las bolas de luz. En el vídeo del castillo de Oliver, la cámara no se mueve. Lo otro es el sonido. Es increíble. Imagina que estás grabando a dos bolas de luz haciendo un círculo en un cultivo. Tus palabras serían ¿es increíble? No encaja. ¿Veredicto? Es un timo. Es correcto. A no ser que sea un teórico conspirador enorme. Un día al anochecer, John Wavy, empleado en una empresa de producción de vídeo, vio un nuevo círculo y se le encendió la bombilla. Agarró la cámara y empezó a grabar. Pensé que sería muy gracioso ver cómo reaccionaban al vídeo que les iba a poner delante. Por eso lo hice. El resto encajó en cuestión de horas. Un editor de vídeo copió una sección de trigo de otra parte del campo y lo pegó encima de la formación, haciendo que pareciera que no había círculo. puso unas bolas de luz, disolvió el trigo sobreimpresionado de dentro a afuera y ¡voilá! El círculo. Es increíble. Después Wavy llevó la cinta a un pub frecuentado por amantes de los círculos y se quedó a ver cómo reaccionaban. Algunos creyentes se convencieron de que el vídeo era real. Algunos piensan que John Wavy es un secuaz del gobierno que intenta tapar algo más siniestro sobre los círculos. Al final de cada estación de círculos de cultivos, alguien o algo lo termina con bombo y platillo. Este año es una formación monstruosa del tipo que podría hacer estallar al agricultor Hughes. Sí, este es el círculo que me hicieron en el cultivo la semana pasada. Y lo que pienso al respecto es puro horror por el tamaño. Tiene una hectárea, que son dos acres y medio, 100 metros por 100 metros. Seguramente hayamos perdido unas 10 toneladas de trigo ahí, que equivalen a 600 o 700 libras. Dicen que tiene que ver con el día del juicio, que quedan 12 días o lo que sea. En mi humilde opinión es otro círculo intrincado que ha hecho alguien, su graffiti en mi campo. Y estoy muy harto del tema. Los creyentes dicen que es un calendario maya que predice el fin del mundo en 2012. Para Hughes es la proverbial y literal cota final. El trigo por fin está maduro y seco para cosecharlo. Y lo único que Hughes quiere es deshacerse de los círculos. El primero, el que hicimos para el programa. La cosecha determina el final de la estación de círculos para los creyentes y los escépticos. Solo hay una cosa segura. El año que viene habrá más círculos. Si hacen cambiar opiniones o no, será otro tema. Creo que el misterio de los círculos de cultivos es parte de la magia. Es el no saber. Es ese espacio maravilloso entre escépticos y creyentes que convoca este increíble foro para el debate sobre la naturaleza de la realidad. No hay nada en la historia moderna con el mismo efecto. Me gustaría ver un círculo de cultivos de tres condados de grande. Eso me impresionaría. O ver un círculo en un bosque. Eso me sorprendería. La gente que cree en los círculos de cultivos creo que necesitan encontrar una afición. Quizá pasar más tiempo con la familia o coleccionar sellos. Hacer algo quizá un poco más útil que ir a los campos y sorprenderse y medir cultivos para averiguar si un ovni lo hizo o no. Hacer algo productivo. Una cosa parece segura. Algún tipo de inteligencia trabaja en los campos. La pregunta que hay que hacerse es esta. ¿Hay alguna razón para pensar que esa inteligencia no es humana?